en Colombia, y Amanda Latham, asociada líder de políticas y estrategias en Barnett-Waddingham, a quien ha trabajado también con el regulador de pensiones en el Reino Unido. El propósito de esta sesión, que durará alrededor de una hora, es primero tener las ponencias tanto de Laura como de Amanda, y segundo, poder tener alguna discusión que nos permita identificar mensajes claves en lo que respecta a los retos de regulación y cambio climático, tanto en Colombia como en el Reino Unido, ambos ejemplos importantísimos que nos permitirán tener mayor claridad de lo que viene y lo que le depara el futuro de la regulación financiera a nivel internacional en Colombia y en Reino Unido. Le doy entonces la palabra a Amanda para que nos haga su ponencia. Tendrás alrededor de unos 15 minutos, Amanda, y después seguiremos con Laura. Bienvenida. Excelente. Gracias. Voy a compartir mi pantalla con ustedes mientras he preparado algunas slides. Oh, no sé si me permite compartir mi pantalla en el momento. Gracias. ¿Es there anything I can do to make it? ¿Can anyone let me share the screen? I can do this. I suppose I can do this without slides, but I have done a few to share with you all. Maybe Juan José probably needs to make her a co-host. Sí, un momento, por favor. Si de Ingesonic me pueden ayudar, por favor, para darle permiso a Amanda para que presente, por favor. Gracias. ¡Mira! ¡Ya está listo, Amanda! ¡Está listo, Amanda! excellent okay so uh hello and um thank you all so much for having me to speak with you um what i'm going to cover today is some of the challenges for regulation around climate change governance and disclosure i'm focusing on the uk pensions market as that's the area that i worked in regulation for nine years in my previous role and then my current role now i work for a firm of consultants called barnett waddingham but we work across pensions consultory in barnett waddingham compension challenges so that is the sort of context of what i'll be sharing with you today and on the agenda i'm going to just run through some of the things that are coming through on the uk regulatory side and just some thoughts about those things how they fit together and the last thing i'll sort of talk about is you know is that changing behavior what is it that we're trying to to do with regulation and hopefully you guys can take something away from that that will help you in terms of what you're doing in colombia so this slide here the detail is not particularly important but what i'm trying to show is that there's been a real increase in the focus on governance and sustainability in the uk in terms of pensions but this also filters in on the insurance sector and for corporates and companies as well but from the last since 2019 we've had new requirements coming in for investors each year and those are going to continue over the next couple of years as more requirements are implemented or brought in by the government so essentially from this there's lots of things that investors are trying to deal with on climate change and where is this this is coming from so essentially the uk government like many other governments in the world committed to the paris agreement well below two degree target and that means there's a real need to mobilize private investment to achieve that goal but our government doesn't tell investors where to invest investors make their own decisions about their investment strategy so one of the ways that they're going about trying to achieve this change is by using focusing on governance and transparency and disclosure and that was all set out in this document here the the uk's green finance strategy which is kind of the high level roadmap that set out some of the things that were in your the introduction today so the uh recommendations of the task force for climate related financial disclosures started to set out the uk's pathway on that that's being uh finalized in the most recent announcements from our treasury so one of the key elements to this is the climate disclosures so disclosure is i guess the driver or the thing that's trying to drive the behavioral change but what's really happening in this is these requirements around reviewing assets exposure to climate change trying to understand resilience and also asking investors to put a number on the contribution of their assets to climate change like um what what temperature rise is that associated with and then it goes one step further it's not just about statements of intention or what is your policy but investors are going to need to have strategies and then manage against targets so these are things that are starting to to move the well they haven't come in yet but these should start to really move the dial because we've had requirements to you know think about risks and incorporate esg policies for a number of years but we don't necessarily see a significant change in investor portfolios as a result of that these new requirements are really shifting into much more of an action focused uh place um but these are only going to apply to the very biggest funds in the uk at first so from our perspective we'll look to learn from those with the have the most resources the most ability to do this and then work out how it can be more efficiently done through the rest of the market but taking a step back from all of these regulations and all of this change that i've listed on this slide what is it really that that the government is trying to achieve that regulators are trying to achieve and and what it is if i go back to that point about action policies are one thing regulations can sort of say you have to have a policy and people can meet that requirement reasonably easily but these requirements are starting to move into something that focuses more on how are you actually carrying out that policy what actions are you taking and how are you aligned with those uh those those climate targets with net zero or with with the paris agreement so those are the sort of things that we're trying to get to but that sort of question mark over whether that those layers and layers of regulation are really going to are getting us there i think having moved into the private sector and being in the consulting space what we've been doing with our clients is focusing on how you can do a good job of climate governance and disclosure rather than what is the the regulatory minimum because i think that starts to get you into a maybe a troublesome place with this kind of thing um about it as a compliance uh task i think um so this is just a quick slide on the regulatory outlook so what do we expect from our regulator on this stuff um against it initially unless there's sort of bigger governance failures with schemes but we know that there are penalties attached to some of these regulations so if people don't have reports on their climate change if they don't produce the dysplasias there are going to be penalties attached to that but we're expecting further guidance and strategy to come from our regulator and then in this last section i just wanted to throw in another area that i think is on the outside of regulation but it's something that investors are starting to think a lot more about and this is about what are the savers the the underlying members or the policy holders what do they think and what do they want this is almost a regulatory issue in the uk trustees can have a policy for looking at what members think and they can take that into account in their in their as they as they're making their investment policies but very few do when we look at what members themselves what policyholders think seven out of ten of them think that that their money is invested sustainably um this is in defined contributions so in those pension schemes and even more than that a lot of those savers those policyholders would would accept a lower return to see that their pension their savings was doing something good so these are things that invest that decision makers that uh asset owners are going to need to start to think more about and then the very last slide i wanted to show you the last thing i wanted to talk about is engagement of savers member engagement and this here it's a campaign called make my money matter here in the uk that looks at what are people invested in right what are these investments in today are they in things that people maybe don't want to support like deforestation and fossil fuel or could they be in other things like open green opportunities like wind farms or health and and social care and things that have a positive impact today so these things while on the outside of regulation at the moment are starting to come into this space and the things that uh asset owners are starting to need to think about um and that's all i've got in my slides for you today so thank you very much for the time and i just need to work out how to stop sharing my swing there we go muchísimas gracias amanda ahora seguiremos con la ponencia de lauri y después de la ponencia de laura procederemos a una breve discusión eh a los cuales invito a todos los miembros que están en esta sala a participar eh y aprender sus cámaras para que también nos podamos ver laura adelante mil gracias perfecto jose hay bien bien la presentación verdad perfectamente eh bueno pues muchas gracias por eh por la invitación a ustedes creo que nosotros estamos en un escenario si bien esto es un problema global que requiere estas soluciones globales pues eh UK nos lleva un un adelanto importante eh porque han sido ya trabajando estos temas desde desde hace algún tiempo también en toda su agenda regulatoria y sobre todo en sus objetivos de política nosotros eh no hemos llegado tarde a la discusión pero ahorita digamos que si empezamos a impulsarla con mucha mayor fuerza también eh de cara a todas estas discusiones internacionales y sobre todo eh a a la necesidad de involucrar absolutamente a todos los sectores para lograr esos esos cambios y esos objetivos en cambio climático acá rápido se lo voy a dar unos 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 un contexto de porque además eh requerimos eh requerimos movilizar uno porque necesita vincular el sector financiero porque es el canalizador natural de los recursos en la economía eso implica que eh necesitamos eh que ese 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 papel natural los recursos de la de la economía pues lo realicen y por eso pues acá es solo unos 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 datos ilustrativos de cuánto nos está costando además como país porque además más allá de decir o tener un objetivo ideal de cambio climático en la práctica desde el Ministerio de Hacienda como lo hemos materializado y esto es importante porque hoy ya por ejemplo se volvió a declarar el fenómeno de la niña estábamos otra vez en una eventualidad de fenómeno de la niña en Colombia y y entonces esto acá nos muestra cuáles recursos eh tuvimos que movilizar como respuesta a fenómenos causados por eh por a desastres causados por fenómenos hidrometeorológicos y una muestra de esto fue fenómeno de la niña o del niño en dos mil dieciséis esto lo que hizo fue salir exposed a contestar a todas estas eh a todos estos desastres lo que requirió unas inversiones importantes en temas de cambio climático entonces eso es como por un lado cuando se materializa el evento pero además tenemos como lo menciona ahorita muy bien Amanda es todos estos compromisos en el marco del acuerdo de París y la meta que nosotros estamos por actualizar en la siguiente eh semana y es eh esa actualización de eh la NDC y esa actualización de la NDC desde además de darnos unas metas en temas de mitigación y adaptación también nos nos pone unas metas en temas de financiamiento climático y es como logramos más allá de una señal de compromisos como logramos implementar todo eso y para lograr implementar todo eso pues necesitamos sin duda que esas inversiones se puedan empezar hacia temas de financiamiento climático que eh todos los sectores estén involucrados no solo el sector financiero de sus inversiones sino también como canalizador de el sector real por ejemplo acá eh esto nos muestra eh esto nos muestra en 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 la agenda o el marco en el que nos estamos moviendo desde el Ministerio de Hacienda y es claro todo lo que se se estipula como país en el en el marco del acuerdo de París eso además de los compromisos de mitigación y adaptación también como lo mencionaba es el compromiso de financiamiento climático y de lo que se conoce como medios de implementación y es que hacemos que eso es lo que hace el Ministerio de Hacienda y no es eh que y no es eh que y y lo que se hace también de la mano de la superintendencia financiera en eh pues la unidad de regulación financiera en eh pues la unidad de regulación financiera en un escenario futuro y es que hacemos que herramientas damos para que esos objetivos climáticos se puedan lograr eh también ha sido súper importante todo lo que eh sale en la coalición de ministros de finanzas para la acción climática porque es donde aprendemos de experiencias o de países que como eh Reino Unido eh nos llevan la delantera entonces nos enseña un poco como como podemos nutrir esta agenda como podemos robustecer como no comentar esos mismos errores o incurrir en esas mismas cosas que ellos ya aprendieron esas lecciones aprendidas tenemos el plan de cambio climático eh y la ley de cambio climático eso es como el marco en que nos movemos y en en esta es este es uno de los mensajes donde me quisiera tener porque es muchas veces cuando uno habla más allá de de crear un sistema financiero resiliente al cambio climático y es decir que contemple estos riesgos de transición y estos riesgos de riesgos físicos que se pueden como es el fenómeno de la niña que se pueden materializar está también esta necesidad de financiamiento climático y entonces nosotros como país tenemos esa necesidad basada en los recursos públicos que son recursos pues eh del presupuesto general de la nación u otros y está los recursos privados acá en azul están los recursos públicos y en punteado los recursos privados es decir son los recursos que los el mínimo de recursos que requerimos que sean movilizados a través de del sector financiero del sector real sobre todo el sector financiero para lograr cumplir con estos objetivos del país y es por esto esto muestra perfecto y tenemos una brecha y entonces esto muestra perfecto como estamos en esos objetivos eh de financiamiento climático y cuánto nos hace falta cuál es la brecha que nos hace falta por cumplir con todo esto pues nosotros tenemos una agenda bastante ambiciosa acá pues no me voy a detener en absolutamente todos los puntos esto es la agenda que que digo que le metimos fuerza y que hemos venido construyendo y ya desarrollando donde hay varios puntos que son eh que tocan o que van enfocadas a esa movilización de recursos y a esa vinculación del sector financiero lo primero es sin duda el financiamiento climático que es lo que venía mencionando y es cómo realmente el sector financiero se vuelve un actor en temas de financiamiento climático en la movilización de los recursos y pues para poderlos movilizar tiene que generar todas estas capacidades revelación de información internalización de estos riesgos en los modelos de riesgos que ya manejan eh pero algo importante que venimos trabajando es la taxonomía esto es un esto es un esfuerzo eh donde hay una mesa dentro del gobierno que participa eh desde el sector del sector a hacienda el ministerio hacienda el ministerio de la superintendencia financiera el ministerio ambiente el DANE el DNP donde entre todos estamos diciendo que es eso estratégicamente verde para el cual es estrategica una señal muy clara y también poner como un 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 diccionario un lenguaje unificado y que cuando uno hable y uno puede invertir y evitar claro el lenguaje entonces cuando un inversionista institucional un fondo de pensiones o una aseguradora quiere eh este aportar a esos objetivos de cambio climático, esto facilita un poco esa lectura, teniendo unas reuniones con aquellos esas empresas del sector privado que realizó de emisiones este era uno de esos temas complejos, donde ellos tenían como que empezar a buscar qué podía ser estratégico y era costoso administrativamente entonces creo que, creemos que esto es una señal mucho más clara de cara a los mercados, que también nos va a seguir a servir para tener, por ejemplo, en temas de financiamiento climático, uno ya puede con eso rastrear cuánto efectivamente se ha movilizado público o privado. Frente al sector financiero, eso es una estrategia pues hasta el momento, primero el sector sin duda lo ha liderado también todos estos cambios, digo, el mercado da unas señales muy fuertes y se mueve mucho más rápido que la regulación, hay veces la política pública, porque los mercados pues dan sus señales por sí solos pero tenemos acá un instrumento que es el que ahí tiene PIG PIX y el PIX es el plan integral de gestión de cambio climático que todos los sectores tienen que tener y eso es en lo que estamos trabajando, esperamos sacarlo el próximo año, digamos de ahí también se va a derivar toda esta estrategia de financiamiento climático que ya donde también hemos observado la de UK que Amanda nos mencionaba y esta es la hoja de ruta para todo el sector hacienda, incluyendo claro, pues el sector hacienda es la cabeza del sector en temas de sistema financiero entonces acá va a estar en la hoja de ruta de política pública de cambio climático para todo el sector estos son como los que quería mencionar y bueno, buenos verdes privados públicos que es por lo que lidera hacienda y buenos verdes privados pues que damos unas señales para el sector y esto es precisamente eso, entonces ¿qué viene? Nosotros estamos en una primera etapa, estamos en una etapa de crear un montón de información no tenemos una información tan robusta, entonces necesitamos que se empiece a revelar mucha más información, necesitamos también eso para los mercados de carbono, para todos los instrumentos que construimos, pues la información en cualquier mercado pues es fundamental entonces estamos en eso, en esa construcción de información y también en qué es, cómo se come y cómo lo entendemos todos entonces esa construcción de alistamiento, construcción de capacidades necesarias en el sector financiero eso eso nos va a ayudar también a crear todas las bases y ya en un mediano plazo podemos ver si es suficiente con esas guías de buenas prácticas con esas señales, uno con taxonomía más allá de volverla si es un poco vinculante pero no es estrictamente necesaria, es decir puede existir una alguien que levante la mano y diga no, pero pues tendría que justificarlo eso pasa para la misión de los bonos verdes soberanos hay misión de bonos verdes privados, entonces la idea es que tengamos una información mucho más clara sin que sea estrictamente vinculante es decir, no hacer una señal regulatoria y ya en un futuro tenemos que ver cómo va evolucionando si empezamos en este momento a regular cuando no tenemos tan claro cómo estamos y cómo todos estamos entendiendo el tema pues sin duda va a ser una señal al contrario seguro a lo que uno quisiera entonces eso es como lo que tenemos estamos en una etapa de información de generar herramientas que sirvan para esa toma de decisiones y esperamos a futuro ya reevaluar en qué estamos cómo estamos en temas de regulación y si es necesario dar esa una señal mucho más fuerte pues así será pero estamos en un escenario mucho más atrás en donde por ejemplo está UK entonces lo que estamos generando son no digamos prohibiciones o señales de la inversión sino cambios de comportamiento por ejemplo a través de mecanismos de carbon pricing entonces damos una taxonomía de usted puede invertir en esto damos unas señales en temas de emisión de bonos verdes soberanos pero también con instrumentos económicos damos la señal de hacia dónde está dirigida esa señal política si uno le pone un precio al carbono quiere decir que invertir en esas industrias contaminantes o de combustibles fósiles es mucho más costoso entonces es la señal digamos que por el otro lado y por eso para nosotros claro y desde el ministerio de hacienda los instrumentos económicos y financieros son tan importantes y ya con esto quisiera cerrar esta diapositiva muestra lo que estaba mencionando del plan integral de gestión de cambio climático del sector y es esos instrumentos que están incluidos hoy nosotros ya tenemos hoy un plan integral de cambio climático es la hoja de ruta como decía de todo el sector hacienda y vamos a sacar ese volumen 2 que acá estamos a la fecha es a 2021 donde además de recoger lo que hoy tenemos se incluye todo el tema de enverdecer el sector financiero con estas estas líneas gruesas que ya estaba mencionando y ahí veremos cómo evolucionando esa hoja de ruta si hace falta actualizarla y de cara a ir cubriendo o llenando o robusteciendo esa estrategia que tenemos para respuesta del mercado y sobre todo para aliados necesitamos como entre todos construir porque con recursos públicos no es suficiente y si no tenemos una clara también revaluación de información en general de los mercados pues vamos a tener asimetrías entre ese objetivo de país y esos y esas señales hacia los mercados muchas gracias Juan José gracias Laura Amanda ambas por esas excelentes intervenciones creo que nos dan un panorama muy muy claro de lo que está pasando en ambos países creo que un poco para complementar lo que decía Laura el Reino Unido en Colombia son pues países y sistemas supremamente diferentes entonces una cosa fundamental en la discusión que seguirá a continuación es tomar en cuenta que son contextos diferentes que han tenido procesos regulatorios supremamente divergentes no en el mal sentido de la palabra sino en el sentido de que enfrentamos riesgos distintos en particular en Colombia evidentemente tenemos muchos una vulnerabilidad muchísimo más alta desde el punto de vista de los riesgos físicos del cambio climático a mí me gustaría empezar este espacio primero invitándolos a quienes quieran que prendan sus cámaras para que nos podamos ver también para que en caso de que tengan alguna intervención o algún algún tipo de pregunta que les gustaría hacerle a Laura o Amanda que por favor escriban en el chat en mano o que alcen su mano a través de Zoom yo voy a empezar brevemente haciendo una una pregunta para Amanda que me gustaría que después Laura la complemente y es frente a la posibilidad de un choque regulatorio a lo que me refiero es que evidentemente tanto Amanda como Laura exponen esta idea que en los años venideros sí o sí va a haber algún tipo de regulación y que se hará de manera incremental el propósito de la pregunta es entender cómo hacer para evitar que al momento que entren ese tipo de regulaciones en 3, 4, 5 años 10 años no se dé un choque regulatorio me refiero específicamente al choque que podría tener por ejemplo la evaluación del valor de ciertos activos o el desempeño de ciertos de ciertas carteras de inversión todo esto considerando que al menos en el sistema financiero colombiano y del Reino Unido hoy por hoy se puede decir que ambos son carbono intensivos y que de cierta manera esta nueva regulación lo que buscaría eventualmente es disminuir su intensidad de carbono entonces la pregunta para Amanda es desde el Reino Unido cómo se está pensando esta manera para suavizar el choque regulatorio que esto podría implicar para los mercados yo creo que uno de los importantes es la co-ordination across el financiero sector entonces es que hay que hay muchos diferentes reguladores en el UK tenemos pensión regulatorio financiero 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 regulatorio we a lot de diferentes reguladores so lo que es incredibly important en el UK space co-ordination between those different regulators and that regulation works across the investment chain so what we ended up with at times here in the UK is because different ministries set a different regulation but some are sometimes out of step with another so pension regulation at points has been ahead so you might be as a pension scheme required to provide a disclosure but the companies you invest in aren't necessarily required to disclose to you so it's important to get that coordination across the piece and I think another one that I mentioned in my presentation is in the UK we have a tradition of starting with the largest investors the largest funds because they are going to have more resources and so can find the way through doing this but I agree with you in does need to be thought through carefully from a policy and strategy perspective and the last point to raise is the impacts it will have on workers right so in both of our countries where we have carbon intensive industries we don't want to leave stranded communities stranded workers who have you know everything closed down around them so the concept of the just transition and transitioning jobs and people and communities as well as investments is really important to coordinate across the economy Gracias Amanda Laura tienes algunas ideas de Colombia cómo puedes seguir eso y de pronto a me contigo me gustaría hacer un poco de énfasis en en pensar en temas de vulnerabilidad particularmente vulnerabilidad de no solo de la infraestructura del país sino también de los activos que hoy por hoy hacen parte de las carteras de inversión de varios inversionistas en tanto institucionales como privados y también en el mercado de valores cómo se está pensando esa transición y esa suavización del choque que esto podría implicar claro pues acá en Colombia creo que y más desde el Ministerio de Hacienda como que somos muy conscientes cuidadosos de las señales que sean eso primero es entendiendo cómo por ejemplo está la composición de nuestra matriz energética también cómo está nuestra como nuestro portafolio o nuestro nuestras fuentes de ingresos nación cierto donde unos de los gran parte de los recursos vienen de industrias extractivas eso implica que cuando uno da una señal de no digamos de prohibición o de vamos a cerrar voy a hablar de señales hacia el sector real y luego ya hay conecto con el sector financiero es por ejemplo hacia una industria extractiva pues nosotros no podemos prescindir de esos ingresos así de sencillo porque como país pues tenemos también que garantizar ese crecimiento económico entonces la estrategia o como lo que uno quisiera ese escenario ideal es poder articular muy bien esos objetivos de crecimiento económico con una transición con ese objetivo de transición hacia el desarrollo limpio y como esas dos cosas se pueden ir entretejiendo para no afectar no dar una señal errada y es no podemos ir en detrimento del crecimiento económico por propender hacia el cambio los objetivos de cambio climático dicho eso las señales por ejemplo de cara al me voy a centrar en el impuesto al carbono que es una señal muy clara por ejemplo hacia el sector financiero también en donde son esas industrias contaminantes y es lo que normalmente atan a todo el tema de lo que llaman riesgo de transición entonces cuando hablamos de esas señales del sector de impuestos al carbono pues tenemos que calibrar muy bien esos instrumentos de forma que nos permita articular esos objetivos por un lado esos temas de cambio climático pero no ir a afectar no subir mucho los precios no crear una 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 señal muy ácida hacia el sector financiero entonces las transiciones la calibración nosotros por ejemplo el precio que tenemos al carbono no es no hace parte de un capricho sino precisamente que atiende a dar una señal pero no alterar estos objetivos también como económicos cierto entonces con eso tenemos que jugar hacia el sector financiero por ejemplo cuando y la regulación lo que intentamos hacer uno en un impuesto no involucra a todo el mundo a la discusión ese impuesto nunca sale pero si tenemos en cuenta esa información del sector para controlar los efectos y también ya pensando en un escenario hipotético donde uno tuviera que dar una señal hacia el sector financiero el proceso regulatorio en Colombia ha ido robusteciéndose y eso hace que hoy existan muchos filtros y también la participación del sector financiero entonces uno no puede dar una señal muy ácida o contraria o desconocida para ellos porque ese proceso primero se hace como se empieza a recibir información del sector eso entra a la unidad de regulación financiera donde se hace con el ministerio de hacienda participa el sector luego tiene como tres filtros sale a consultas públicas se retroalimenta esa regulación entonces creo que de cara también hacia el sector financiero la regulación está blindada para cumplir con esa participación y que no se den unas señales contrarias hasta donde puede cooperar o es como resiliente el sector financiero gracias Laura creo que tenemos una pregunta por aquí de Jimena adelante bueno Juan José gracias Amanda y Laura la pregunta es un poquito más enfocada hacia hacia Laura como cuál es el plan y hacia Amanda es que han hecho en en Reino Unido porque creo que estamos un poco más estamos más atrasados pero es en relación a a los activos varados digamos hay un riesgo y es que si bien pues la economía colombiana es altamente extractivista si digamos hay un hay un hay un hay un hay un de riesgo sistémico o ya temas de de regulación muy fuerte global porque porque nos vemos en un escenario donde definitivamente el cambio climático no nos va a permitir explotar más esos esos recursos como qué está haciendo el gobierno de Colombia en cuanto a regulación en cuanto a esa posibilidad de que los de que ciertos activos se varen y y de pronto cuál ha sido como la experiencia en en el Reino Unido frente a esto de de activos varados y cómo han hecho un poco para para sacar ese riesgo de las finanzas del gobierno porque depender de 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 la energía fósil y de las actividades extractivas para para el presupuesto de una nación en un escenario ahorita tan cambiante y de tanto riesgo pues me parece delicado entonces quisiera entender un poquito como la óptica de los dos países muchas gracias 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 creo que es una pregunta muy interesante y creo que mientras la hora estaba presentando pensaba sobre la importancia de la energía y cómo eso es muy clave para la transición de cualquier economía 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 y y que es un de los los a lot of the things that we are thinking a lot about, and the UK has moved quite significantly to wind, and they're looking at things like hydrogen and things like that as part of that energy mix, but what's important to remember is these new technologies, you can't just move there overnight, and as you say, the standard asset risk both in terms of the infrastructure as well as the extractables and the assets that are still in the ground. I don't think that anyone has the clear answer yet, but if you think about these transitions in the past that have been these stranded asset issues in previous changes, and the UK has been a key one for those. If you go around the UK, you see all over the place windmills, you see canals. These are all stranded assets from sort of infrastructure from the past. I think one of the key things to help manage the changes that, as Lara mentioned in her presentation, the signals that government sends, but they need to be holistic across the economy, like planned strategic signals. So in the UK very recently, we've had announcements around hydrogen and around insulation for buildings, quite specific things. There are quite a few gaps that need to be filled in, and that's the really important thing, is that whole of government coordination. I think that's probably as much as I can give you, but really to note that those stranded asset problems that have arisen in the past, and they have crystallized as well. Another one is like gas infrastructure in the UK. There is so much of it around, and it's now being repurposed into other things. But those, I think a lot of those risks did crystallize in previous transitions. So that's for us to learn more from as well. Thank you, Amanda. Laura, I think that's a little bit of a follow-up to the answer to Amanda and the question of Jimena. How are you thinking about the Ministry of Hacienda from the point of view of public investment, but also a little bit of the URF and the Superfinanciers point of view of regulatory, prudential? How are you thinking about the active varados? Entendiendo claramente que este es un tema difícil. Creo que nadie tiene establecido cómo se gestiona eso, pero desde el Ministerio, ¿cómo se está pensando este problema, en principio? Sí, yo ahí, ahí te daría un alcance a lo que dices, y es que nosotros no solo estamos por inversión pública, ¿no? O sea, como que al final, toda la regulación financiera que sale, de hecho, ahí se me olvidó mencionar cuando estaba haciendo ahorita la presentación, hace poco el Ministerio de Hacienda publicó el documento de política financiera, y esta es la hoja de ruta de la regulación financiera por los próximos dos o tres años. Ese documento de política tiene una mención muy corta a todos los temas de ESG o en temas de cambio climático en general, precisamente para dejar que todo ese desarrollo se haga en el plan que mencionaba del sector hacienda, pues que por ley es el instrumento que tenemos tener, eso es ahí un paréntesis. Y entonces, en todo esto, es creo que también en línea, y gracias, Jimena, por la pregunta, porque es nuestra pregunta de todos los días y es, tenemos clarísimo, y es tan claro que pues ya en el Ministerio de Hacienda de Colombia se formó un grupo dedicado a estos temas, y es, tenemos clarísimo que tenemos que trabajar hacia los temas de cambio climático, pero pensando en esa transición, porque, y por eso hay que hacer como una salida o un intercambio progresivo de esas inversiones. Si nosotros hoy prescindimos totalmente de los ingresos de industrias contaminantes, pues no tenemos cómo financiar esa transición, no tenemos cómo invertir en proyectos de, para ese crecimiento limpio, fuentes no convencionales de energía, reconversión tecnológica, por ejemplo, en, 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 en la industria, también en todos estos proyectos de infraestructura sostenible o mucho más resiliente. Entonces, en, en el corto plazo, pues tenemos, y más en un escenario de recuperación post-COVID, tenemos que generar esos ingresos. Entonces, por eso, no es uno, no, 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 no usa como un único instrumento, sino un montón de señales que ayuden a seguir produciendo como estamos, eh, ir, o sea, seguir teniendo ingresos, pero cada vez una producción limpia, para eso, eh, el impuesto al carbono, para eso los mercados de carbono, para eso es la necesidad de revelación de información, y una señal que no necesariamente regulatoria, que es la señal que llevan los mercados. Y es Colombia, incluso sin dar una señal regulatoria, ya los mercados internacionales están diciendo hacia dónde tienen que converger esas, esas, esas inversiones, y también incluso la marca, la, eh, toda la banca multilateral, ahorita tenemos, eh, es un imperativo que en casi todos los préstamos, además, tienen que estar vinculados a los objetivos de cambio climático. Entonces, eh, es un, un montón de señales donde nos dice, tenemos que seguir produciendo, pero no así, y es cambiar todo ese modelo, y ser mucho más eficientes en el consumo de nuestros recursos. Eh, entonces, no solo un instrumento nos sirve, sino, si usamos, por ejemplo, el impuesto al carbono, y no damos otras señales, pues, no vamos a lograr ese objetivo. Si damos una señal hacia el sector financiero, pero no hay una señal mucho más fuerte como un impuesto al carbono, tampoco logramos el objetivo. Entonces, el reto es todo el tiempo estar buscando ese balance entre, eh, como decía, no, eh, no poner en riesgo ese crecimiento, pues, porque eso va en deterioro también de todos los indicadores sociales, sino ir buscando o cada vez dando una señal más fuerte. En la medida en que el impuesto al carbono ya se ha cogido, hasta ahora estamos como empezando ese proceso, pues, empezará a robustecerse. Por ejemplo, el impuesto al carbono no incluye el carbón, y eso es un trabajo que hemos venido desarrollando dentro del Ministerio de Hacienda, y es como todos tenemos que contribuir a sus objetivos climáticos. Eh, entonces, para mí, creo que es una respuesta, la, la respuesta a ese problema de transición es compleja, y es, tenemos que trabajar desde varias aristas y desde varios lados para, para ir creando esa senda transición. Muchas gracias, Laura. Eh, creo que tenemos por ahí una pregunta de, eh, Nelson. Adelante. Hola a todos, eh, muy buenos días. Eh, yo tenía, eh, viendo la presentación de Amanda, me, me pareció muy interesante, eh, el enfoque que, que le dieron a, al Reino Unido como en los temas más de gobernanza y de divulgación de información, porque como bien dijo Amanda, eh, pues, no, no se puede decir como a los inversionistas en que pueden invertir y en que no, sino más bien ustedes en el Reino Unido se enfocaron como en esos temas de divulgación de información para tener una mayor cantidad de información y tomar mejores decisiones. Entonces, mi pregunta primero para Amanda es, ¿qué estrategias, eh, fueron más útiles o tuvieron de pronto un mayor impacto para realizar estas, este, esta, promover esta divulgación de información, eh, entre los actores y, y esta mejora de gobernanza? Y una segunda pregunta ya para Laura, ¿cómo está pensando, eh, el Ministerio de Hacienda, eh, estos temas, eh, de divulgación y de gobernanza en los actores del sector financiero? Porque como lo mencionaba Amanda, pues, de pronto por ese lado puede ser un poco más fácil entrar a, 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 pues, ayudar a los actores del sector financiero a incorporar todos estos temas. Entonces, esas serían mis preguntas. Gracias. Gracias, Nelson. Eh, Amanda, adelante, por favor. Thank you. That's a great question. I think it's difficult to give you an answer because I don't think enough has changed yet. So I think where we're going with the newest regulations that are really focused on action, I do think that's where we need to go. Up until now we've been quite hands off, like have a policy and trying to get people to think about it. But I think our pensions minister said not very long ago, talking about this issue that change, it costs, it's a burden on people. It costs resources, it costs mental time to come to terms of thinking in a different way. So people don't tend to do it unless they really need to. So that's why the UK has moved much more towards more, more compulsion and more, more setting out in the principles way of what you need to do. You will need to have a strategy. You will need to have targets. You will need to work towards those targets over time. So very focused on action because I think we've been quite, we might have good, very good looking regulation, like our stewardship code. We had the first stewardship code, but we've just rewritten the stewardship code and published that again in 2020 because what we found was people did a lot of nice statements of intent, then nothing really changed. And over the sort of seven or eight years since the original code, not that much was changing in terms of stewardship of assets. So we sort of back to the drawing board and now it says you need to report what you've done this year and say what you're going to do next year to make it better. So it's two sides. I think there's yeah, disclosure of what's happening now, but really, really important is what are we going to do to do better next time? Or if we're talking about climate and climate disclosures, yes, sure. This is our carbon footprint, but what are our plans to reduce that over time? And what are our tangible granular sort of measurable things that show that we're actually going to do that? That's what's going to be useful from the investor side. Gracias. Gracias. Gracias, Amanda. Laura, adelante. Gracias. Ay, el video lo ha apagado. Gracias, Juan José. Sí, pues, a ver, desde el lado, nosotros, claro, estamos en un escenario diferente a lo que tiene Reino Unido, pero, pero en más allá también de generar, perdón acá por el ruido, más allá de generar todas, o sea, tenemos que, que como yo decía, estos son soluciones como muy articuladas o complejas, ¿no? O complejas es porque tienen muchos, muchos lados desde los que uno tiene que trabajar. Y en esa medida, en esa medida, trabajar, por ejemplo, en la revelación de información es sumamente importante. Pero como estamos ahorita, para no ser tan ácidos, entonces estamos más en dar unas guías y unas instrucciones de buenas prácticas. La superintendencia ha trabajado también desde hace un tiempo, diseñó unas impuestas que son bianuales, donde también se articularon los esfuerzos precisamente de ese mercado, y es de generar esa información de cómo estamos todos en esa, en temas de inversiones, de más bien de divulgación de información sobre esas inversiones. Y nosotros también no solo lo consideramos importante de cara al sector financiero, porque el sector financiero no siempre tiene todo el sector real. Entonces, algo que sí hemos trabajado y de hecho lo hemos mencionado, incluso hemos mirado si es necesario, por ejemplo, una señal de ley, de ley no solo hacia el sector financiero, sino en general, qué empresas tienen que empezar a revelar esa información, cómo va a ser esa construcción de información, cómo es esa revelación de inversiones, como decía, pensándolo como toda la economía, porque si damos una señal solamente para el sector financiero, pues nos quedamos sin toda la información del sector real. Y como esto es una, es como toda una matriz que debemos construir, entonces sí es algo que hemos pensado. Incluso hay un proyecto de ley que lo ha mencionado mucho el gobierno, que es el proyecto de ley de crecimiento limpio y desarrollo sostenible, y es ahí donde estamos mirando qué hace falta dar como señal mucho más fuerte en términos de política para poder contar con esa información y tener como esa vinculación de todos los sectores. Y en este instrumento pues hay una señal asociada a esa revelación de información y a esa divulgación de riesgos que tienen que hacer, como decía, no solo el sector financiero, sino también como la economía general. Claro, teniendo en cuenta que eso es costoso y implica unos costos administrativos y de reporte, entonces pues no cualquier persona tiene esa obligación de reportar, sino eso atado también. Es como progresivo entre una empresa más grande y demás, pues tendrá unas obligaciones de reporte diferentes. Gracias, Laura. Creo que tendremos ahora una pregunta de Alejandra González. Adelante. Yeah, thanks. I have a question for Amanda and for Laura. Like, my first question for Amanda would be the development of regulation but also that the implementation will require a lot of building capacity within the different actors of the financial institutions. Not only for the disclosure but also for assessing the physical and the transition risks. So I was wondering how has been the experience in the UK building capacity within the different actors of the financial institutions? And what do you think are the main challenges for implementing these regulation measures for granting the financial institutions? Okay, so in terms of your first question, in terms of the capacity building, that's a really, really good question and it's one that's come back out of various reviews of the sector, looking at this from like activist groups and so on and including our UK Law Commission. They reviewed the law in this space and they recommended that the regulators build their capacity on sustainability and climate change so that they could better regulate and understand these areas. It's an area as well that as part of our UK investment consultant sustainability working group we're working on actively at the moment. We're calling it how do we demonstrate that we have climate competence, right? So what is it that advisors need to be doing? What do firms need to be doing to make sure that all of our consultants are competent, that we can advise our clients, that we can assess and help them analyze, and that we have access to the right tools that we need to do the things that are coming down the line like scenario planning and reporting metrics on these things. So it's a really, really, really important question and they're kind of being worked on at the moment. You've got places like the CFA Institute have their qualification on the SG for investment advisors and you also have the actuarial profession. They have a whole work stream on sustainability embedding that into their profession. I think on the regulator side, different regulators have approached it differently and will have it as a different priority, which can be sometimes difficult. And I think that's one of the main challenges is the sometimes lack of coordination in an area that needs coordination and collaboration from all of the public actors, but also all of the private actors, hence us establishing this consultants advisors group in the UK because we think it's really important that we all work together to help move the whole system. So the whole financial system needs to go green, not just one little bit of it and we're fighting each other for it, right? We need to move the whole thing. So working together seems to be the best way to get that to happen quickly. So I think it's the most important thing, Randall, but also the biggest challenge. Thank you, Amanda. Laura, I wanted to ask you, the public sector is a direct financier of infrastructure in the country, especially in transport infrastructure, which is highly vulnerable to the effects of climate change, such as economic, social and ambiental, but currently the instruments of financing do not condition those flows of investments for considerations of climate change, like, for example, the general system of regalias. So I wanted to ask you if you have contemplated how to modify or condicional in some way, how to condicional these flows of financing for the projects include variables of climate change from the planning process and all the operation of projects. And if in the taxonomy, for example, is discussed what transportation infrastructure can be done. Let's say, one of these lineations can be green or include considerations of climate change. Thank you, Alejandra, for your question. Yes, so it is. First, regarding those public investments, it is part of a little more of the risks and the risks that should always be valued. It is also very costly and I believe that there is still how to work in how to strengthen that requisition of very well internalizing those risks for that all the risks are effectively well valued. That is from the side of what I have talked about. I have this conversation in Hacienda and there is a direction of infrastructure that is in the day-to-day that is but right now, there is something very important and it is that we are talking about in the whole scenario of 5G and 5G the first big component is sustainability. First, financial, sustainable environmental and this is the piece that is much more stronger compared to the previous and these schemes of infrastructure and projects and this project this 5G is designed in how to strengthen the risk but also to create a much more resilient to change climatic that is from the public in general and there is another thing that we have identified that there are many projects that sometimes are sustainable and they can't have those resources we have always in environmental resources resources public then we are evaluating the different that have resources that have very particular that help to finance that infrastructure resilient or complement not exclusively this but also that financing this is part of what I mentioned in the Ley of of sustainable and this fund that is the idea is what can contribute to change the filter can be for example the taxonomia effectively we are evaluating how other countries contemplate infrastructure with criteria because not the infrastructure is sustainable but it is part of what we are evaluating how we are in a primary of the taxonomia but it is evaluated and in the 5 5G for example I don't I don't know what is a requirement for the resources I don't the that there for the the sustainability but the infrastructure and the resources are necessary to enter to the and Amanda we three or four minutes I would thank you to for people who are here are very in Colombia and the idea is that more 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 ideas I want to a and what the 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 government means it for those in the other the a the the inteligente a través de taxonomías, en el caso colombiano, la taxonomía que se está desarrollando con la superintendencia de factores ASG. El segundo mensaje clave que me llevo es que para la transición es necesario robustecer esas señales de mercados para que la aparición de activos varados y en últimas el choque en la evaluación de muchos de estas carteras de activos no ocurran primero de una manera tan fuerte y segundo de una manera tan repentina, sino que sea de cierta manera suavizado en el tiempo. Lo tercero, para evitar ese tipo de choque regulatorio es necesario también la colaboración interinstitucional, tanto desde el puro principio cuando se está empezando a pensar acerca de la regulación, como cuando se está empezando a formular colaboración con el sector privado también. Todo esto para que las distintas iniciativas, más que todo las voluntarias, logren entrar de una manera cohesiva y armoniosa con la eventual regulación. Por último, y de hecho lo que resalto más de este espacio es promover la colaboración internacional, en particular a través de redes como el NGFS, del cual pues afortunadamente ya tenemos a Colombia y el Unido haciendo parte de ella. Y también a través de espacios como estos. En principio, no sólo para compartir experiencias, sino también para enterarnos de cómo se están haciendo las cosas en otros contextos. Le doy obviamente las gracias a Laura y Amanda otra vez y dejo el espacio uno o dos minutos para que por favor que alguna de ustedes tiene algún mensaje clave que haga falta decir, por favor lo diga. Mil gracias. No, Juan José, creo que resumiste muy bien como los principales puntos. En general uno sí observa el objetivo es el mismo, lo que pasa es que estamos en etapas diferentes y pues también tiene como características coyunturales diferentes. Pero lo que sí hemos visto, por ejemplo, en la coalición de ministros de finanzas es que a la larga las herramientas que han funcionado y que se están implementando en la mayoría de los países son exactamente las mismas y es revelación de información. Ese fortalecimiento de capacidades que mencionaba Alejandra es fundamental para que todos entendamos de qué se trata y no podamos adecuarnos tanto desde oferta como demanda. Y lo tercero es pues esas señales de mercado, ya sea que las da el gobierno o que el mismo mercado por voluntad empieza a dar, es como lo que nos pueden llevar a todos a esos cambios de comportamiento a la larga inmigración a una transición, a una transición hacia el crecimiento sostenible. Muchas gracias Laura. Amanda, Amanda sigue si quieres decir algunas palabras antes de salir. Thank you. No, it's been fantastic to be with you all today and to be involved in this discussion, so thank you very much. And I think to just reiterate what you've all said, I think it's very important that we have a cohesive policy framework across our economies that helps investors to be certain, right, to have a level of certainty about policy around things like carbon pricing, those kind of things, so that they can move with confidence and they can manage their portfolios and not suffer losses or stranded assets along the way. And to keep collaborating and say thank you all for being involved in the conversation. Ambas nuevamente muchísimas gracias y invito a todos los participantes a que nos volvamos a unir a la sala principal. Después estaremos siguiendo a la segunda sala de regulación donde estaremos hablando con Daniel Mantilla acerca de oportunidades. Muchísimas gracias y ya nos volvemos a ver. Gracias. 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 Hola, Daniel. Hola a todos. Muchas gracias. Vamos a esperar un par de minutos mientras que se conectan los otros participantes. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Gracias. Gracias. Perfecto. Creo que podemos ir empezando. Les doy la bienvenida y también las gracias por conectarse a este segundo espacio donde estaremos discutiendo acerca de las oportunidades de regulación y cambio climático, más que todo con un enfoque a nivel Colombia. Nos acompaña Daniel Mantilla, Ph.D. en Finanzas y profesor de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación a participar y te doy la palabra para tu ponencia. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Muchas gracias, ECAI, por la invitación. Estoy contento de poder participar en este diálogo. Es tan importante para nuestras sociedades. Entonces, quiero compartirles acá algunos elementos, algunas reflexiones a partir de investigaciones que estamos realizando con varios co-autores, digamos, en diversos frentes que están todos conectados. Alrededor, digamos, desde el tema que ven acá como título en el slide, que es cómo, digamos, el regulador puede diseñar incentivos que alineen las estrategias de inversión de los fondos de pensiones con los objetivos de los afiliados a los fondos de pensiones. Entonces, pues, bueno, digamos, acá voy a mencionar algunos de los, digamos, resultados que tengo en este par de papers que básicamente, pues, dan precisamente elementos de cómo construir o diseñar, digamos, sistemas de fondos de pensiones que cumplan, digamos, con todos los diferentes objetivos de sus afiliados, precisamente, y con otros objetivos como, por ejemplo, que, bueno, que vamos a definir a continuación. Entonces, si digamos un poco el tema, la agenda acá es primero, pues, que hablemos de qué es deseable para un sistema pensional, luego, cuáles serían entonces esos objetivos que se derivan para los fondos de pensiones en particular. Luego, digamos, respecto a esos objetivos, entonces, cuál debería ser la medición de riesgo, digamos, adecuada con esos objetivos, cuáles deberían ser esas medidas de riesgo y de performance también, que debería, digamos, que debería, digamos, la regulación incentivar, digamos, en el contexto de los fondos de pensiones, y ahí entran, por supuesto, pues, el riesgo, digamos, riesgo de, pues, de, digamos, de mercado, por decirlo así, de ingresos para los, para sus afiliados, y, por supuesto, el riesgo de cambio climático. Y, finalmente, entonces, voy a hablar de algunas, digamos, estrategias que buscan, digamos, proveer seguridad de ingresos en retiro, cosa que no tenemos hoy en los sistemas de definición, de defined contribution, digamos, los sistemas de capitalización, y que, pues, digamos, su gran falencia, digamos, desde el punto de vista del riesgo financiero, y luego hablar de cómo diseñamos, entonces, incentivos desde el punto de vista regulatorio, cómo damos incentivos, digamos, a las AFP, ¿cierto?, a los administradores de fondos de pensiones, que busquen, pues, precisamente, integrar de manera directa los objetivos, entonces, de sus afiliados, ¿no?, que, pues, vamos a comenzar por definir. Bueno, un poco el contexto y la relevancia, la motivación de, de, de toda esta, de, digamos, de definición de, y del focus en cómo se maneja el riesgo en los fondos de pensiones, pues, viene un poco de esa transición que vemos a nivel mundial de sistemas de beneficios definidos, de reparto, ¿cierto?, en inglés es pay as you go, defined benefit, hacia sistemas fully funded, o sea, de capitalización, de contribución definida. Entonces, digamos, la, digamos, un poco la, de bajo esta aquí, este, este paragón entre, digamos, de transporte, un poco pensando, digamos, bueno, el sistema público de, de reparto, pay as you go, con beneficios definidos, pues, es, tiene la gran ventaja que es supremamente fácil para, para el usuario de entender, provee seguridad y, eh, y suficiencia de ingresos en retiro, eh, y, y, entonces, en ese sentido, pues, eh, digamos, es un poco como un bus, un bus en el que uno paga un tiquete y uno sabe que si uno paga el tiquete completo, es decir, hace el número de contribuciones que, 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 que le pide el sistema, que se miden en tiempo y no en plata, ¿está? Eh, entonces, lo que ocurre es que uno sabe que está seguro de llegar a su destino final, ¿cierto? Donde quiere llegar, eh, y, entonces, no, no tiene que pensar en nada más. Eh, y, pues, digamos, estos sistemas, pues, si tienen esa gran ventaja, que son súper simples, dan seguridad de ingresos, de ingresos, porque, eh, hay una garantía de una tasa de reemplazo que, que, que garantice al Estado. Eh, entonces, digamos que, pues, para el usuario es, 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 es magnífico. Ahora, el tema es que, eh, el problema, pues, como sabemos, es que, pues, estaba basado en, 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 digamos, en una demografía con una estructura piramidal en que había, eh, muchos más jóvenes que, que, que personas en edad de pensión y, pues, claramente cuando esto ya no es así, pues, lo que ocurre es que genera déficits y esto es, digamos, uno de los problemas y de las razones por las que hicimos esa, estamos, digamos, en muchos países haciendo ese movimiento hacia, hacia sistemas de, 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 digamos, pulifundas de capitalización. Eh, que por su parte, pues, digamos, por diseño son financieramente sostenibles, pero tiene el gran problema que básicamente transferimos todo el riesgo, eh, financiero de, de, de las instituciones y en otro del Estado a, a, a los individuos y, y el, y desafortunadamente hoy en día la regulación no da, no da, no pone, eh, es, en, 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 prácticamente en todos los países a la recepción inglés de Holanda, no pone los objetivos de los afiliados directamente en, digamos, los incentivos de los administradores de fondos de pensiones. Entonces, digamos, eso por un lado. Entonces, uno dice, bueno, sin embargo, entonces, muchas veces hay como este debate un poquito ideológico de si debería ser público o privado el manejo de los recursos pensionales. Entonces, digamos que el argumento que yo veo es que finalmente, pues digamos, si uno compara el sistema pensional con otros sistemas de seguridad social, como lo que es salud y educación, al final, digamos, el servicio en salud y educación, pues son los servicios cuyos costos son un poquito complejos de prever, de asegurar. Es muy difícil diseñar un sistema que no genere nunca déficit, ¿sí? Mientras que en un sistema, el sistema pensional, pues lo que busca, digamos, el servicio es dinero, al final, es decir, el input es dinero y el output es dinero y los mercados financieros son precisamente diseñados para transferir consumo presente a consumo futuro. Y si, pues, uno los utiliza, digamos, de manera eficiente, pues puede, digamos, generar un sistema que sea autosuficiente y que sea eficiente en el uso de esos recursos. Ahora, precisamente ahí es cómo se utilizan esos, digamos, mercados financieros y los instrumentos o vehículos de inversión que tenemos ahí es clave, es decir, cómo se maneja el riesgo en estos fondos de pensiones es supremamente determinante y vamos a ver que tenemos que hacer muchos avances en ese sentido. Entonces, bueno, digamos, un poco comenzando por definir de nuevo, digamos, después del contexto, ¿cuál es entonces el objetivo de los sistemas pensionales? Pues, pues, digamos, uno quisiera que provea seguridad y suficiencia de ingresos en retiro a sus afiliados, que no se tiene expectativas irrealistas, cosa que hicieron o que hacen hoy en día también los sistemas de, digamos, de capitalización, que sea financiero, sinceramente sostenible, es decir, que no cree déficit y deuda, porque, pues, eso es lo que hace simplemente, digamos, pasar la factura de la diferencia entre las contribuciones y los beneficios a la generación futura con intereses, porque se financia con deuda, pues, digamos, eso tampoco es muy deseable, que los subsidios cruzados sean simples y claros y ojalá progresivos, cosa que también es un poco el contrario en el sistema público hoy en día, y que, pues, que las inversiones aumenten la probabilidad de tener un planeta viable para cuando los afiliados lleguen a la edad de pensión, ¿cierto? Entonces, bueno, algunas veces estos objetivos no son necesariamente completamente alineados, pero no necesariamente están en contradicción, y, digamos, la idea es precisamente presentar algunos elementos de cómo podríamos hacer un diseño que tenga en cuenta todos esos elementos. Entonces, digamos, ¿qué tenemos hoy en día en la regulación, digamos, desde el punto de vista del régimen de inversiones a las AFPs? Tenemos, entonces, una rentabilidad mínima, la regulación que se hizo es una rentabilidad mínima a las AFPs, que es básicamente un promedio del retorno de los últimos, del último año, último tres años, dependiendo del tipo de fondo de sus pares, ¿sí? Con un amplio haircut, es decir, que le reducen, es como, a ver en cuenta, no sé, por ejemplo, el 70%, el 80% del retorno de sus pares, como rentabilidad mínima, durante el último año, últimos años, y digo aquí retorno absoluto, lo remarco porque ya les voy a decir por qué debería ser en términos relativos, que da un benchmark, digamos, de unos índices por clase de activo, en el que el activo de bajo riesgo son índices de bonos de corta duración y un portafolio con duración más o menos constante. Las comisiones son como una proporción fija de las contribuciones y esto también es bastante raro porque básicamente las AFPs no controlan para nada las contribuciones, ¿cierto? Eso depende simplemente si el afiliado, pues, tiene trabajo y está reportando, ¿cierto? Entonces, no hay ninguna conexión entre lo que el trabajo de AFP, que pues sería, digamos, tomar riesgo de manera inteligente por sus afiliados, simplemente les pagamos en función de algo que ellos no controlan, entonces, dicen en un sentido muy extraño. Y también les damos unos límites de inversión por tipo de activos en un medio de riesgo de corto plazo que no integran para nada riesgos de cambio climático. Entonces, digamos, uno mira esto y es como, bueno, prácticamente hay todo por cambiar, un poco ya les explico por qué en el sentido de la parte de cómo definimos los benchmarks que están supremamente mal definidos. Entonces, bueno, ¿cuál es entonces el objetivo, ¿cierto? De un fondo de pensión. Entonces, el objetivo debería ser, pienso todo, creo que esto es muy poco controversial, es simplemente maximizar, digamos, la calidad de vida en retiro de sus afiliados, ¿cierto? Ahora, ¿de qué depende la calidad de vida de los afiliados de un fondo de pensiones? Por un lado, pues, tiene una relación directa con el ingreso en términos reales en pensión, ¿cierto? Y la viabilidad del planeta en ese momento. Es decir, básicamente, esto se deriva, digamos, en dos objetivos, ¿cierto? Maximizar la cantidad de pesos en pensión con un nivel de seguridad de ingresos acorde a la versión de riesgo de inversionista y maximizar la probabilidad de tener un planeta viable para sus afiliados para que puedan disfrutar de esa pensión, porque, pues, si no tenemos un planeta viable, o, digamos, cuando lleguemos a la pensión, pues, ¿para qué ingresos en pensión, no? ¿Para qué pensión? Y en ese sentido, entonces, bueno, ¿cuáles son esos riesgos que vienen, digamos, relacionados con estos dos objetivos? Pues, el primer riesgo, el riesgo, pues, el riesgo financiero, pues, son las variaciones, el número esperado de pesos en pensión que va a generar ese portafolio de inversiones y, por otro lado, el riesgo climático, ¿listo? Y, entonces, digamos, en este slide aquí tengo yo lo siguiente que voy a decir es el mensaje central, yo creo que quería pasar en esta conversación, y es el siguiente. El riesgo de cambio climático es de por sí un objetivo, es de por sí un riesgo, ¿cierto? Es decir, controlar el riesgo de cambio climático, mejor dicho, maximizar la probabilidad de tener un planeta viable, es de por sí un objetivo y de por sí, entonces, el riesgo de cambio climático per se es un riesgo. Y cuando hablo aquí del riesgo de cambio climático, no es el riesgo financiero generado por el cambio climático, es decir, no es el impacto sobre los retornos de los activos financieros que genera, pues, digamos, el cambio climático. ¿Y cuál es la diferencia? Es decir, por supuesto, cada vez más vamos a ver que los, digamos, administradores de fondos de pensiones y los inversionistas en general van a integrar dentro de sus estrategias portafolios de cobertura del riesgo de cambio climático. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente van a construir portafolios que tratan de mitigar el impacto en los retornos de los activos financieros, ¿cierto? Que puede tener, pues, digamos, el cambio climático, ¿cierto? Pero esto, ¿dónde entra? Esto entra dentro de mi primer objetivo. Es decir, yo necesito controlar el riesgo financiero de toda naturaleza, incluidos del cambio climático que va a impactar, entonces, pues, estas variaciones, digamos, en el número esperado de pesos en mi portafolio. Es decir, si yo invierto de manera, sin darme cuenta que hay un riesgo sistemático grandísimo que es el cambio climático que impacta a todas las empresas, pues, mi estrategia de inversión no va a controlar bien el riesgo y, por lo tanto, no va a tener una buena inversión que maximice, digamos, mi primer objetivo de pesos en pensión. Sin embargo, hay un segundo objetivo que es otra cosa, ¿cierto? Que es un objetivo y de por sí es básicamente que yo trate de tener un impacto con las, digamos, el fondo de pensiones tiene la oportunidad de tener un impacto sobre el planeta a través del impacto que tiene, donde hace esas inversiones. Entonces, la idea es que la regulación no solamente se enfoque en, bueno, cómo hacemos para que estos fondos de pensiones comiencen a integrar el riesgo financiero que genera el cambio climático, sino que, además, tengan ese segundo objetivo de sus afiliados dentro de la estrategia. Y en ese sentido, digamos, la propuesta es, bueno, deberíamos entonces revisar lo que es la definición del deber fiduciario, ¿cierto? De fiduciario beauty. Es decir, no solamente debería ser el primer objetivo, maximizar la cantidad de pesos en pensión, sino que el fiduciario beauty decía también, bueno, trate usted de aumentar la probabilidad que el planeta sea viable para que sus afiliados realmente puedan disfrutar de la pensión en un planeta viable. Entonces, ese es un poquito el mensaje yo que quería pasar acá. Después tengo muchos más slides, digamos, más técnicos en los que doy propuestas de, bueno, cómo deberíamos cambiar la regulación de incentivos en Colombia desde el punto de vista, pues, digamos, de estos dos objetivos. Entonces, la primera, como van a ver, pues, como ven, mi presentación no es solo la parte, digamos, de riesgo climático, tiene la parte mucho, mucho la parte, digamos, financiera, porque ahí también estamos absolutamente fuera de foco, desafortunadamente. Entonces, bueno, entonces pensemos. Ahora, otro tema, digamos, actualmente importante tener en cuenta cuando se haga el diseño de este tipo de regulaciones, digamos, de manera general y, pues, ya después lo declinen en una propuesta más concreta, es lo siguiente, digamos, típicamente cuando hablamos de riesgo, pues, también vemos que diferentes personas pueden tener diferentes niveles de aversión a riesgo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, pues, como lo tenemos hoy, mal definido el riesgo, pero tenemos, digamos, esa gama de, digamos, de portafolios, tenemos tres portafolios según el nivel de riesgo, ¿cierto? Y entonces ponemos a los inversionistas o los inversionistas pueden escoger su fondo dependiendo de su nivel de aversión a riesgo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, un inversionista más aversa al riesgo que otro probablemente quisiera invertir, efectivamente tomar riesgo, es decir, invertir parte de su portafolio en un performance y aquí en un portfolio, es decir, en un bloque, digamos, que busque maximizar retorno, pero al mismo tiempo asegurándose, es decir, controlando el riesgo, asegurándose un porcentaje más alto del ingreso en retiro que se podría asegurar sin tomar riesgo. Eso, digamos, en principio me parece, creo que está bien. Sin embargo, cuando hablamos, yo no creo que deberíamos dar este mismo tipo de opciones respecto a el riesgo de cambio climático, es decir, que le diéramos a la gente, además de tener, digamos, diferentes opciones de nivel de riesgo de portafolios en términos de riesgo financiero, entonces, en términos de cambio climático, si usted no es tan averso al cambio climático, entonces, tranquilo, usted puede utilizar portafolios que no controlen tanto ese riesgo de cambio climático. En ese sentido, hay un problema del free rider y es básicamente no, y pues yo prefiero simplemente de pronto maximizar mi retorno y que los otros se ocupen del cambio climático. Entonces, en ese sentido, creo que ahora no estoy hablando de imponer un portafolio específico, estas opciones de, uno podría pensar que podría dar a los inversionistas que son más o menos a ver si el riesgo de cambio climático. Digamos, esos son como elementos generales. Bueno, ahora específicamente, bueno, quisiera hacerles algunas preguntas como para entrar un poquito en el tema del riesgo, de por qué tenemos un problema en la regulación desde el punto de vista de la definición del riesgo financiero hoy en fondos de pensiones. Quería hacerles esta pregunta. ¿El riesgo de un activo depende de quien lo observa, del inversionista? Se parece un poquito como transponer aquí lo, lo, la física cuántica a las finanzas, ¿no? ¿Por qué? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien quisiera participar ahí? Yo diría que no, que no debería. Que lo haga, pues, ya es otro cuento, pero no debería en principio. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien piensa que sí? Bueno, normalmente cuando hago esta pregunta me sale como máximo 50-50, como máximo la mitad que sí, la mitad que no, pero la mayoría, digamos, tiende a hacer la respuesta es igual que la de Juan José, es decir, no, no depende de quien lo observa. Ahora, el tema es, pues, es un poquito la forma como está puesta la pregunta, es un poquito tricky como vamos a ver. Pero ahora le va a hacer una segunda pregunta. ¿Un bono, un título de deuda del Tesoro de Estados Unidos, de corto plazo, cierto, un T-Build, es igual de seguro para un inversionista en Colombia que para un inversionista en Estados Unidos? Entonces, ahí claramente, claro, un bono, título de deuda del Tesoro de Estados Unidos, pues, paga en dólares y pues para un inversionista de Estados Unidos pues es de muy bajo riesgo si es un inversionista de corto plazo, cierto, y claramente para un inversionista en Colombia pues es súper riesgoso, cierto, porque pues está, paga en dólares y uno consume en pesos, entonces al final pues es supremamente riesgoso porque uno está expuesto a un riesgo de tasa de cambio altísimo, cierto, a menos de que haga uno una, una, digamos, una cobertura de ese riesgo de tasa, cierto, y lo mismo es, bueno, ¿qué es más riesgoso para un inversionista con un horizonte de inversión a 30 años? Un bono cero cupón con plazo de 30 años, un bono cero cupón para los que no son tan financieros es simplemente, yo pago hoy un dinero, por ejemplo, por decir algo, 90 centavos de dólares por un bono que me paga un dólar dentro de 30 años, y bueno, pues obviamente uno compra muchos, ¿no? Entonces, yo sé exactamente cuánto me va a pagar dentro de 30 años ese bono, sin embargo, el precio del bono va a fluctuar muchísimo y entre más largo plazo sea, de hecho, fluctúa muchísimo más con los cambios en las tasas de interés. Por otro lado, está un bono de duración corta y constante, es decir, un portafolio de bonos de duración corta y constante que tiene un comportamiento muy parecido al de una cuenta bancaria. Entonces, les pregunto, ¿cuál de los dos es más riesgoso para un inversionista que tiene como horizonte de inversión 30 años? Es decir, que está invirtiendo hoy para consumir dentro de 30 años. Yo diría que el más riesgoso es el A, porque el velo que buscas es diversificar un poquito la base, ¿no? Ok, listo. Entonces, precisamente, bueno, digamos, en términos de los bonos, digamos, que aquí estoy asumiendo que ambos son, digamos, bonos emitidos por la misma, por el mismo emisor, por decirlo así. Digamos, en términos de, pero claro, bueno, a más largo plazo uno podría pensar hasta el riesgo de bancarrota, pero digamos, asumiendo, digamos, sin pensar mucho en el tema de riesgo de bancarrota, que es como el riesgo extremo y que igual estamos expuestos hoy en día a la mitad de los fondos de pensiones están invertidos prácticamente en los bonos del tesoro colombiano. Entonces, bueno, no, en bonos en general. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, precisamente, de la regulación lo que hace, y no pensando en riesgo de bancarrota, sino en riesgo de mercado, en devaluación del portafolio, lo que hacen es que efectivamente dicen como si los bonos de corto plazo fueran de bajo riesgo. Pero, de hecho, entonces, aquí tenemos una simulación desde acá de muchos escenarios, una simulación en Monte Carlo de lo que sería un bono, digamos, a 30 años, un bono de serocupón a 30 años, ¿cierto? Entonces, siempre arranca en el mismo punto y llega al mismo punto. Yo sé cuál es el precio de mercado hoy de ese bono, ¿cierto? Entonces, es conocido, pero luego, obviamente, con todos los movimientos de tasas de interés hay muchísima volatilidad. Pero, al final, yo sé que después de 30 años me va a pagar exactamente un dólar o un peso, en este caso, ¿sí? Mientras que yo invierto en un portafolio de bonos de corto plazo, pues tengo mucha menos, digamos, volatilidad, pero en el largo plazo, por supuesto, en riesgo de reinversión, ¿cierto? Si es un tibila a tres meses o a un año, pues dentro de un año tengo que volver a invertir a una tasa completamente desconocida, etcétera, y al final yo tengo una dispersión gigantesca en los posibles pagos que yo voy a tener por esa inversión, ¿cierto? Entonces, si lo vemos en términos acá, por ejemplo, aquí lo que calculé es la volatilidad de los retornos diarios anualizada para cada uno de estos 100 escenarios que te calculé acá. Entonces, vemos que efectivamente los retornos del bono de cero cupón a 30 años es muchísimo más riesgoso bajo esta medida de volatilidad de retornos diarios, ¿cierto? Son retornos diarios en promedio de la volatilidad de los retornos, o sea, la adviación estándar anualizada de los retornos diarios me da entre 6% y 11% para, digamos, el portafolio de este bono de duración constante de cinco años, mientras que el del retorno a 30 años, aquí yo estoy, digamos, calculándolo después de cinco años y después de 30 años para las dos alternativas de inversión. Y claramente, pues, digamos, para el, para más, a 30 años es como que uno ve que disminuye un poquito, digamos, el riesgo de este, pero igual es muchísimo más alto que el de, que los bonos de corto plazo. Sin embargo, miremos los retornos, ¿cuál fue el retorno acumulado durante todo, cada uno de esos escenarios? Resulta que, efectivamente, si mi horizonte es cinco años, el bono a 30, el bono a cero cupón a 30 años es riesgosísimo, puede tener entre menos 20% y más 21% de retorno, mientras que el de corto plazo, en peor de los casos tenga una rentabilidad, pues baja de 0.22%, como máximo 9.6% y en promedio, pues más o menos 5 y medio. Sin embargo, cuando ya miramos a 30 años, pues lo que ocurre es que el bono a cero cupón es libre de riesgo, básicamente, de variación, porque simplemente no depende. No estoy expuesto a riesgo de tasa de interés, porque yo sé exactamente, si por cada peso que invierto hoy en esos bonos, yo sé exactamente cuánto voy a obtener al final de 30 años. Entonces, precisamente, el tema acá y un poco la respuesta a la primera pregunta es si el riesgo de inversión depende del objetivo de quien invierta. O sea, digamos que de por sí yo no afecto la volatilidad de los retornos de los activos como inversionista, ¿cierto? Pero el riesgo para mí depende de mi objetivo de inversión. El riesgo es qué tan probable es que yo vaya lograr alcanzar mis objetivos ¿cierto? De inversión. Entonces, si el objetivo es consumir en pesos en tres meses una inversión intibible es riesgosa por el riesgo de tasa de cambio o sea, intibibles americanos como les decía. Si el objetivo es consumir después de retiro dentro de 20, 21, 22 años, etcétera, a partir de cuando sea mi fecha de retiro, los bonos de corto plazo son de muy alto riesgo. Uno no tiene ni idea cuánto va a ser básicamente o hay una dispersión altísima de cuál puede ser el retorno que va a tener esa inversión. Mientras que los bonos de largo plazo pues si yo soy que tienen un match con mi horizonte de inversión de hecho son de mucho más bajo riesgo. Esto es básicamente un mensaje que viene diciendo Robert Merton desde hace muchísimo tiempo nos lo dice la teoría de portafolio. Por todos lados eso está y nosotros digamos un poco en los fondos de pensiones básicamente los dimos a los asset managers que estaban acostumbrados a manejar fondos de inversión abiertos en las que uno pues no invierte y uno puede sacar su dinero al año a los tres años mientras que en un fondo de inversión en un fondo de pensiones aquí usted no toca usted pone su dinero ahí y no lo puede tocar hasta que llega la edad de pensión y además ni siquiera lo toca todo en la edad de pensión sino que desde ahí para allá por lo menos 20 años bueno digamos la esperanza de vida y ahí para allá son otros 20 años entonces es el objetivo de inversión de esto es desde muy largo plazo y por lo tanto tenemos que tener en cuenta mucho cuidado cómo medimos el riesgo y cómo medimos el valor de los fondos de pensiones porque eso va a determinar entonces cómo vamos a definir cómo la regulación entonces debería definir los incentivos de estos fondos de pensiones entonces claramente si nosotros estamos midiendo lo que no es en términos de riesgo no podemos manejar correctamente el riesgo en los fondos en los fondos de pensiones listo y lo vemos un poco acá aquí yo tengo entonces la tasa digamos de descuento con la que se calculan las rentas vitalicias en Chile Colombia es un poquito más difícil por ahora conseguir datos pero en eso estamos y digamos pues las variaciones son importantes digamos aquí está entre 5 y medio y 2 y entonces aquí con un codator debidísimos los cálculos de cuál sería el cambio en la tasa de reemplazo cierto es decir los ingresos de pensión como porcentaje de mis últimos salarios cuando hay un cambio de tasa de interés de esa tasa de descuento que básicamente va a convertir lo que yo haya acumulado en activos y lo convierte en ingresos es decir compra un bono al final como les voy a mostrar ¿qué pasa si esa tasa cambia del 6% al 1% resulta que mi tasa de reemplazo pasa del 64% al 38% y eso es si yo como usuario haciendo exactamente lo mismo pagando las mismas contribuciones exactamente entonces sí y el problema es que nosotros no estamos manejando ese riesgo de tasa de interés hay un mismatch gigantesco entre digamos los plazos a los que yo recibo dinero a partir de digamos a los que se invierten estos bonos precisamente porque se está utilizando como activos de bajo riesgo los que tienen volatilidad de retornos diarios baja pero en medio de los en pesos de hoy en lugar de pensar en pesos de ingreso en pensión entonces vemos hay un mismatch gigante entre el duration que es como esa medida de riesgo de tasa de interés en los portafolios de supuestamente bajo riesgo en Latinoamérica pero no se preocupen que en Estados Unidos también tenemos el mismo problema en muchos sitios básicamente no estamos cuando pasamos a defined contribution comenzamos a aplicar las mismas estrategias que usábamos en fondos de pensiones regulares que no eran de largo plazo ¿listo? entonces entonces bueno entonces ¿cómo hacemos? ¿cierto? ¿cuáles son las unidades en las que nosotros deberíamos medir el valor de un fondo de pensiones dado que el objetivo no es maximizar dinero sino ingreso en pensión en términos reales ¿cierto? no es maximizar pesos dentro de tres meses o dentro de un año sino es maximizar ingreso en términos reales en el largo plazo ¿cierto? entonces entonces la idea es ¿cómo medimos entonces el valor de un portafolio un fondo de pensiones no en pesos de hoy sino el equivalente en pesos de pensión o ingreso en pensión ¿cierto? entonces bueno para mirar eso voy a decirles entonces vamos a descomponer una pensión entre sus partículas fundamentales ¿cierto? entonces imaginémonos que yo estoy aquí en 2020 estoy invirtiendo para recibir una pensión a partir de 2033 y cualquier pensión que yo reciba aquí las estoy poniendo en VR para ponerlo en términos reales básicamente la pueden descomponer como en una de estas en términos financieros se llama como en unas anualidades ¿cierto? básicamente una serie de flujos de caja que son pensión las compongo en pedacitos pequeñitos ¿cierto? es decir en VR son como los building blocks como los ladrillitos que componen cualquier pensión entonces yo lo que quiero al final es maximizar el número de ladrillitos ¿cierto? ¿cuántos pesos en términos reales ya va a recibir en términos de ingreso ¿cierto? no es al final como vamos a ver una gran diferencia entre solo entre activos y realmente ingresos y vamos a ver por qué ¿listo? entonces es clave digamos una metáfora que me sirve para explicar un poquito de esto es al final a uno es como si uno estuviera construyendo la casa de retiro en la que va a vivir y lo importante de esa casa de retiro es cuántos metros cuadrados va a tener esa casa de retiro ¿cierto? y resulta que si yo no tengo en cuenta cuánto cómo varía el costo de construir un metro cuadrado ¿cierto? cuando estoy viendo digamos el fondo que yo tengo las inversiones que yo tengo los ahorros que yo tengo para construir esa casa pues resulta que estoy listo yo puedo tener un retorno y miro y digo ah fue 10% y estoy muy contento pero resulta que si en ese mismo periodo de tiempo el costo de financiar un metro cuadrado aumentó más del 10% pues resulta que de hecho yo perdí metros cuadrados entonces yo estoy midiendo las cosas en las unidades que no son es decir en pesos de hoy sin tener en cuenta el costo de financiar ingreso en retiro que básicamente es determinado por las tasas de interés de largo plazo pues estoy básicamente mirando algo me estoy engañando completamente o sea no estoy mirando información que no es relevante respecto a mi objetivo entonces bueno ¿cómo hacemos entonces para determinar el número de unidades equivalentes en pesos que tengo en mi cuenta de retiro? a veces necesito una tasa de cambio esa tasa de cambio de básicamente pesos de hoy a pesos en retiro es el precio de un bono de jubilación o retirement bond entonces ¿esto qué es? pues es simplemente cuánto me cuesta a mí hoy sin tomar ningún riesgo financiar una serie de flujos de caja iguales a las que les pinta en eso es decir esto es básicamente un bono al final ¿cierto? o es más bien un paquete de bonos cero cupón por decirlo así en VR ¿cierto? entonces si yo compro un bono cero cupón en VR hoy a 2033 y otro a 2034 etcétera es decir compro digamos por ejemplo si son 120 si quiero financiar 20 años por ejemplo ¿sí? entonces yo puedo derivar de los bonos del gobierno hoy en día yo puedo derivar cuánto me costaría de mí construir un portafolio que replique exactamente este payoff es decir que me pague exactamente un VR mensualmente durante mi esperanza de vida en pensión ¿cierto? y el precio de eso es básicamente es decir si yo cojo mi plata hoy en pesos de hoy la divido por lo que me cuesta financiar cada uno de estos ladrillitos me da el número de ladrillitos que yo que representa digamos los activos que yo tengo hoy en día no tener en cuenta esto es equivalente a decir que yo quiero mirar qué tan rentable es una empresa qué tan rentable es una empresa pero mirando únicamente los ingresos pero no los costos de la empresa entonces las variaciones en el costo de financiar un peso en pensión es fundamental para medir entonces el riesgo de los fondos de pensiones y el valor mismo del fondo de pensiones entonces ¿cómo deberíamos medir entonces el valor de un fondo de pensión? pues es los activos en pesos de hoy dividido por lo que cuesta hoy financiar un un VR de ingreso en pensión ¿listo? entonces digamos cuando hicimos esa transición de Defined Benefit a Defined Contribution Defined Contribution ¿qué quiere decir? pues contribución definida quiere decir que ya no tengo de beneficio definido sino solamente sé cuánto yo contribuyo pues muchas gracias eso pues no me sirve para nada ¿sí? entonces básicamente ¿qué pasó? nosotros al quitar el Defined Benefit lo que estamos haciendo es borramos el pasivo pensional ya no existe pasivo pensional ¿cierto? entonces digamos que no no hay ningún benchmark ninguna referencia que sea definida en términos de ingresos en retiro pusimos como les decía un portafolio que es el de sus pares miramos el retorno en términos absolutos es decir no relativo a cuánto cambió cuánto cuesta financiar ingresos en retiro nos olvidamos de eso no sé por qué solamente miramos los retornos en los últimos años de los pares y eso es todo lo que nos dice la regulación entonces por ningún lado está ingresos en retiro en todo el paquete de la regulación ¿sí? entonces bueno eso por un lado entonces ¿cómo arreglamos eso? pues tenemos que definir entonces un pasivo pensional pero que sea financiable es decir que sea o sea que no le quite la propiedad de fully funded al sistema entonces digamos la definición que básicamente proponemos es simplemente el número de pesos en retiro que yo me podría financiar libre de riesgo y a la AFP yo le voy a pagar para que me ayude a tomar riesgo para que para que me ayude digamos a tener un mejor retiro de lo que yo podía tener si yo no tomara ningún riesgo entonces ese es como el benchmark entonces para los fondos de pensiones y que logra eso pues logra que ellos al tener este pasivo pensional que es financiable es decir que que si ellos toman cero riesgo igual obtendrían ese nivel es decir es algo que es digamos que no es algo imposible para ellos obtener ni tampoco que crea déficit etcétera sino que es un poco como el número de pesos en retiro va a aumentar que yo podría financiarme sin tomar riesgo es decir ese es como un poco el número de ladrillitos que yo podría que yo puedo comprar acumulado con cada una de las contribuciones que yo voy haciendo en el tiempo entonces digamos si yo mido mis contribuciones aquí en pesos que es CDT lo divido por el precio de financiar un ladrillito en retiro ese es el número de ladrillos que yo puedo financiar con cada una de mis contribuciones el acumulado de esos ¿cuánto tendría yo de ingresos en retiro en pesos reales en UR digamos si yo no tomara ningún riesgo entonces yo le voy a decir a la FP vea listo invierta tome riesgo pero yo lo voy a medir respecto a este benchmark de acá que es lo que yo podría hacer libre de riesgo entonces digamos a partir de eso bueno no sé los que no sé qué tal están metidos en el tema entonces de finanzas de las pensiones yo sé que esto era más como de climate risk pero bueno eso es como el último slide entonces digamos tan específico de esto y es el funding ratio no sé si lo conocen pero digamos era el término que se utilizaba en defined benefit es decir cogíamos los activos y lo dividíamos por el valor presente del pasivo pensional el problema el problema de ese pasivo pensional era que era definido en términos de una tasa de reemplazo entonces digamos pues no era fundiable es decir no podíamos garantizar que se podía llegar a ese objetivo mientras que este pasivo si es algo que lo podemos absolutamente digamos financiar a partir de las contribuciones porque pues por construcción está hecho así pero entonces al final lo que nos está diciendo este funding ratio es qué tanto mi ingreso en retiro está aumentando o disminuyendo relativo a lo que yo podría obtener si yo no tomara ningún riesgo es decir si yo cogiera todos mis contribuciones y las invirtiera en los bonos que son realmente libres de riesgo hay una versión digamos de estos bonos de retiro que se llaman los retirement selfies selfies como la foto pero digamos el selfie es un acrónimo para decir que son básicamente bonos que son forward starting es decir no le pagan a uno sino hasta la fecha de retiro y son indexados pues al poder adquisitivo al poder adquisitivo y pues no pagan un principal digamos esas son las diferencias digamos respecto a a los bonos tradicionales que emite el gobierno ahora digamos aunque el estado aún no los no emite este tipo de bonos se pueden replicar a partir de estrategias de dinámicas de cobertura tasa de interés es otra de las cosas que hacemos en este en este paper en este otro paper sin embargo también tengo un modelo tenemos un artículo ahí cortico en el que mostramos cómo el gobierno colombiano podría emitir pues digamos bonos de retiro sin modificar ni su nivel de endeudamiento ni las características de riesgo de su endeudamiento es decir el mismo número de plazos el mismo endeudamiento y aún así podría emitir ese tipo de bonos que se le accionaría digamos un problema crucial de manejo de riesgo en los fondos de pensiones digamos que simplificaría mucho esa tarea digamos para los fondos de pensiones y pues bajarían costos de transacción etcétera pero bueno esto es digamos hay un paréntesis listo entonces volvamos un poco bueno entonces al final cómo haríamos entonces digamos cómo sería la estrategia que debería tener estos fondos de pensiones cómo se debería administrar el riesgo en los fondos de pensiones entonces digamos lo que nos dice la teoría es usted debería tener un performance y que un portfolio digamos la demanda especulativa que también se llama una demanda miope que de hecho es lo único que tenemos hoy en la regulación es un portafolio que busca maximizar retornos en el corto plazo pero pues ajustados de riesgo o sea que es eficiente digamos en ese risk return trade off y básicamente se construye a partir de la diversificación pero también hay otro hay otro tipo fundamental de portafolio que son los portafolios de cobertura uno es precisamente el portafolio de cobertura del riesgo de tasa de interés que básicamente es el activo libre de riesgo que serían estos bonos de retiro pero también tenemos vamos a tener portafolios de o sea vamos a tener un hedging demand por cada uno de las variables de estado lo llamamos son básicamente todas las variables exógenas que impactan entonces el bienestar que va a tener el inversionista y entonces en ese sentido también tendríamos un portafolio de cobertura del riesgo climático pero aquí en este sentido me refiero a un portafolio de cobertura de riesgo climático desde el punto de vista financiero es decir el impacto que tiene el riesgo climático en digamos en el portafolio el valor financiero de sus inversiones listo ahora es clave acá entender que estos portafolios no están buscando maximizar retorno es decir es como un poquito yo lo pongo como en un partido de fútbol en un equipo de fútbol si usted trata de hacer con todos los mismos jugadores les explica la misma técnica ¿cierto? entonces pone al arquero a ir a meter goles y pues nos eliminan del mundial ¿cierto? entonces la idea es usted tiene que especializar ¿cierto? lo que nos dice la teoría de portafolios usted la forma de la estrategia óptima lo que tiene que hacer es construir portafolios que realmente le ayuden a mitigar riesgo y por otro lado otro portafolio que le ayuda a maximizar retorno el equivalente de no hacer eso es como tener un carro sin frenos literalmente y es lo que tenemos hoy en día entonces bueno tal vez voy a parar de hablar de temas de riesgo financiero puramente y adelantarme un poquito más acá bueno digamos aquí estas son las estrategias que proponemos en el paper y digamos que pues la ventaja que tienen es que logran tomar riesgo pero al mismo tiempo asegurar un mínimo de ingreso en retivo que es estrictamente creciente y que crece precisamente con cada contribución del afiliado entonces digamos ahí está alineando digamos es claramente una alineación de su objetivo es decir ya podemos comunicarles en términos de ingresos en pensión que es algo que cualquier persona entiende de ingresos ingresos reales en lugar de hablarles de dinero acumulado que nadie sabe hacer la conversión en ingreso o hablarles del retorno del último año es decir hoy en día la información que le damos a los afiliados es irrelevante respecto a su objetivo entonces aquí lo que damos es vamos a asegurar un número de ingresos en pensión que es que estrictamente creciente digamos esta es una gran ventaja y esto funciona y le puede asegurar este nivel de ingresos creciente en cualquier evento por más catastrófico que sea es decir y lo más catastrófico estoy hablando en términos financieros es decir si el bloque riesgo tuviera un retorno del menos 100% y si perdiera todas las acciones en las que está invirtiendo internacionales y nacionales perdieran su valor entonces aún así en ese momento catastrófico es decir esta estrategia lo interesante es que puede asegurar esto sin ninguna estimación de parámetros compleja etcétera y son bastante sencillas de implementar entonces básicamente lo que tienen ahí es digamos lo interesante es que digamos tiene acceso al upside potencial digamos de los activos riesgosos pero al mismo tiempo maneja muchísimo mejor el riesgo respecto a las alternativas que hay que hay hoy en día incluso en el mundo como los target date funds que tienen el mismo problema y es que utilizan el activo de bajo riesgo como bonos de corto plazo el número de pesos en retiros en las unidades que son no funciona entonces aquí tenía dos simulaciones históricas en las que pues muestro que básicamente un target date fund que es lo que están promoviendo hoy en Estados Unidos es básicamente invertir más acciones cuando soy más joven y a medida que me acerco a mi día de retiro invertir cada vez menos en acciones y invertir cada vez tomar cada vez menos riesgo entre comillas invertiendo en bonos de corto plazo pues resulta que en términos de funding ratio es decir de qué tanto aumento disminuyó mis ingresos en retiro respecto a lo que me podría financiar libre de riesgo pues básicamente todas estas estrategias tienen digamos mayor upside y menor riesgo entonces claramente es como simplemente porque están manejando el riesgo digamos midiéndolo y pues manejándolo mejor porque les midan las unidades que son listo bueno finalmente algunos algunas cosas interesantes sobre el riesgo el manejo el riesgo de cambio climático que les quería dejar acá por un lado digamos es se pueden construir estos portafolios de cobertura de riesgo de cambio climático aquí hay un artículo que les súper recomiendo desde el Review of Financial Studies de 2020 es el Journal Top en la Academia en Finanzas Robert Engel el premio Nobel en Economía y estos tipos básicamente construyen estos portafolios de cobertura de riesgo climático y lo que nos dicen es realmente esta es como casi que la única alternativa que tienen los inversionistas hoy en día para cubrirse ese riesgo porque realmente no es muy creíble que ellos vayan y le pagan a una aseguradora que me cubra el riesgo climático pues porque al final es una cosa pues que sería súper catastrófica en muchas décadas y ahí pues ellos tendrían que pagarle a todos al tiempo mejor dicho entonces realmente la forma en que usted puede cubrirse respecto al cambio climático no es comprando un seguro así sino simplemente construyendo un portafolio de empresas que básicamente cada vez que hay un choque hay noticias literalmente ellos construyen un índice de noticias sobre el cambio climático las empresas que les beneficien esas noticias y van a estar en su portafolio y las que les va mal básicamente usted va a tener una posición en corto en esas empresas entonces es como una versión digamos mucho más sofisticada de lo que sería entre comillas disinvest e invertir de manera digamos en estrategias ESG pero lo que es interesante del resultado cuando ellos construyen esto con datos es que en realidad esos portafolios son bastante balanceados en términos de las diferentes industrias es decir entonces ellos lo que hacen es que construyen este índice pues basado en como esas calificaciones de todas las empresas que generan Sustainalytics y MSCI y hacen el ejercicio con los dos índices y entonces lo que encuentran es al final listo vamos a construir este portafolio que básicamente pues digamos va a cubrir el riesgo de tratar de anular de offset de mitigar el riesgo climático y se dan cuenta que pero digamos es mitigar el riesgo climático pero neutralizando por todos los otros digamos por los otros factores más estándar porque es lo que tiene que hacer un portafolio de cobertura no simplemente invertir en acciones de energía renovable contra petróleo porque básicamente pues el riesgo climático no es el único activo el único factor de riesgo que va a impactar los retornos financieros de las empresas entonces usted tiene que hacer una cosa un poquito más inteligente es decir ser un portafolio que sea neutral en todos los otros factores y básicamente trate de mitigar entonces directamente es construido específicamente para mitigar el riesgo climático neutralizando todo el resto de efectos de los demás factores en ese caso cuando usted construye un portafolio así que realmente digamos desde el punto de vista financiero sería lo que debería hacer un inversionista que quiere cubrirse del riesgo climático del riesgo financiero del riesgo climático entonces vamos a encontrar que de hecho las empresas que uno los sectores que uno esperaría que deberían tener el peor digamos que deberían ser short o sea la parte negativa del que vamos los que vamos a vender no son las empresas que uno se esperaría y las que compra tampoco son las que uno esperaría a priori entonces al final de cuentas no es tan sencillo como simplemente yo voy a hacer en vez de un sector entero sino que usted tiene que mirar es por empresas porque hay algunas empresas que efectivamente ya están haciendo pues inversiones haciendo una transición hacia así sea una empresa de no sé por ejemplo la Shell o la BP están haciendo inversiones importantes pero están cambiando haciendo una transición y resulta que esas empresas cuando hay un choque una noticia mala sobre el cambio climático por decirlo así no van a estar tan afectadas porque los inversionistas ya saben que esas empresas están haciendo ese tipo de transiciones entonces tenemos que hacer mucho tenemos que ir mucho más al detalle de cómo calificamos por empresa e incluso por proyecto que lo hace una base de datos de FTSE más allá que simplemente decir ah no vamos a sacar absolutamente todos los sectores porque claramente digamos el punto de vista financiero pues no es eficiente porque estamos reduciendo nuestro universo y posibilidades de diversificación pero no solamente eso sino que desde el punto de vista de impacto y el cambio climático tampoco es óptimo otro mensaje sobre el disinvest es claramente digamos cuando vemos en mercados desarrollados algunos inversionistas encuentran que hay un impacto negativo en términos de retorno nosotros no hacemos disinvest otros que no sin embargo digamos todos estos test los hacen en digamos en mercados en que hay mucha diversificación tenemos que tener mucho cuidado cuando apliquemos en Colombia porque claramente acá pues digamos las posibilidades de inversión como lo decía antes la hora del Ministerio de Hacienda es pues digamos todavía gran parte de los ingresos en Colombia depende de la economía depende de esta economía extractiva entonces lo clave es hacer esa transición es decir si hay que poner incentivos para que nos movamos en esa transición pero no hacerlo de una manera pues digamos sin cuidado tenemos que hacerlo de una manera o mucho más pues mirando el detalle de las operaciones de las empresas ahora en términos de diseño de incentivos pues claramente como les decía pues si queremos alinear los incentivos de los afiliados con los fondos de pensiones pues por un lado podemos hacerlo por ejemplo como proporción del número de pesos en retiro del fondo de pensiones en lugar de los activos en pesos de hoy digamos que esto es similar al tipo de comisión que es típica en la industria del asset management como proporción de los assets en el management del nivel de los activos sin embargo teniendo en cuenta que aquí los retornos son medidos entonces en incrementos o disminuciones de ingresos en pensión en lugar de pesos de hoy sin embargo digamos el problema digamos de hacerlo de esta forma es que digamos los activos ya sea en pesos de hoy en pesos en pensión aumentan con los aportes de la gente y en realidad eso no lo controlan las AFP entonces digamos que pagarle en función de eso pues digamos no es lo más necesariamente lo más óptimo aunque pues ya estaríamos haciendo un avance si lo hacemos en pesos como pesos en pensión porque los retornos serían realmente los que importan lo podemos hacer más bien como por ejemplo proporción del funding ratio ¿cierto? que les decía entonces le pago más si usted está incrementando el número de pesos en pensión que yo voy a recibir gracias a como está manejando el riesgo lo puedo hacer con esta fórmula un poquito más compleja en la que básicamente le estoy dando el incentivo a utilizar estas estrategias que aseguran un ingreso en retiro creciente para sus afiliados y finalmente lo que quería decir es todo esto lo podemos lo que deberíamos hacer es listo estos son estos son lo que yo le pago a la AFP cierto que está alineándolo con mis objetivos financieros pero le voy a aplicar un haircut proporcional al riesgo de cambio climático que comportan las inversiones del portafolio y ahí es donde entra entonces el riesgo de cambio climático pero no financiero sino riesgo de cambio climático es decir si usted tiene un portafolio por ejemplo con bonos verdes de hecho los bonos retirement selfies son supremamente adaptados para hacer bonos verdes porque no pagan el emisor no tiene que pagar durante muchos años los de caja a sus inversionistas y por lo tanto pues básicamente esto genera recursos para hacer inversiones en infraestructura importante y hacer pues todo este tipo de transición energética entonces en general si su portafolio tiene más impacto ¿cierto? en reducir el riesgo de cambio climático entonces yo le voy a pagar más a la AFP y si básicamente pues lo contrario pues le pago menos a la AFP entonces estoy integrando estos dos digamos objetivos de el digamos de los afiliados ¿cierto? con los incentivos que estoy dando a los administradores de fondos de pensiones y esto era un poco pues lo que quería lo que quería contarles esa es como la función y pues dispuesto cualquier pregunta entonces me alagré un poco qué pena José Silo Daniel creo que fue supremamente interesante yo te tengo varias preguntas tenemos apenas unos 10 minutos aproximadamente entonces voy a empezar con algunas preguntas y si alguien en la audiencia tiene preguntas por favor no deben poner en el chat mano como quieran y les daré la palabra tú mencionas al principio que uno de los objetivos Daniel deberían tener los fondos de pensiones no solo mitigar riesgo climático financiero sino riesgo climático físico si se puede decir así del mundo real pero tú no dirías que con esa pues con lo que nos acabas de presentar en particular los hedging portfolios de cambio climático y también el tema de responsabilidad fiduciaria más desde el punto de vista de riesgo climático financiero no se cubre ahí eso ya ese riesgo físico de la vida real del cambio climático y si no cómo es dentro de las estrategias de los de los fondos de pensión que se gestione ese tipo de riesgo sino es a través de la inclusión de riesgo financiero sí pues precisamente un poco como lo ponía acá entonces el tema es no son la misma cosa ¿cierto? entonces ahora efectivamente están relacionados uno va a encontrar por ejemplo empresas que que tienden a tener o sea las empresas que les va mejor digamos cuando hay una no se anuncian el Paris Agreement por ejemplo ahí están en los datos de este paper cuando el Paris Agreement hay claramente un pico en el en el índice de Climate Risk News que ellos que ellos construyen las empresas que les va bien cuando hay ese ese digamos cuando aumentó ese riesgo de climate de transición en ese caso efectivamente tienden a ser empresas más con energías más limpias etcétera pero como como te mostré de hecho no es como no es tan obvio es decir no es como no es como que los sectores están todos homogéneos y la cosa sea como tan sencilla entonces al final de cuentas como te decía lo más importante es cuando tú es más bien separar los objetivos y crear los bloques de manera de diseñar cada uno de los bloques en la estrategia de manera que digamos maximicen un objetivo en particular y no traten de atacar todos los objetivos al mismo tiempo ahora después cómo los combinas pues también va a depender digamos del objetivo global pero digamos si en general lo que dice digamos la teoría de portafolio digamos más si la teoría de portafolio general es básicamente tenemos el two fund separation theorem y es vea si usted tiene y al final lo pongo con la estrategia con la hipótesis la metáfora esta del carro y es si usted no tiene frenos no le va a funcionar no va a poder ir en promedio va a tener que ir mucho más lento en una carretera con curvas entonces al final usted puede construir un portafolio que mitigue el riesgo de cambio el riesgo financiero de cambio climático pero eso no quiere decir que sea el mejor portafolio en el sentido en que vaya a maximizar la probabilidad de que el planeta sea viable es decir no son la misma cosa efectivamente claramente no están en contravía como lo veíamos es decir efectivamente pues va a ver que empresas digamos más limpias van a estar digamos en ese portafolio de cobertura de cambio climático ahora entonces el problema es bueno pero entonces si no lo met ¿cómo lo integramos? entonces si realmente cambiamos el fiduciary duty ¿cierto? a realmente integrar ese segundo no es solamente el riesgo financiero de cambio climático sino realmente oiga usted necesita tratar de maximizar que yo tenga un planeta donde yo pueda disfrutar mi pensión ¿cierto? ese debería ser también uno de sus fiduciary duties porque usted puede además tener un impacto ahí entonces ¿cómo lo hace? entonces lo que estoy proponiendo acá es vea digamos es en esta lo que estoy diciendo acá es usted va a aplicar un haircut ¿qué es un haircut? es simplemente un porcentaje digamos en lugar de pagarle el 100% de lo que usted obtendría cuando yo le pago digamos comisión como proporción del número de pesos en retiro que usted me va asegurando yo le voy a pagar menos si usted lo hizo con un nivel de riesgo de cambio climático en su portafolio más alto es decir si usted me da la misma el mismo digamos el número de unidades de retiro número de pensión en retiro dos AFPs me dan exactamente el mismo me han generado el mismo número de pensiones en retiro pero una lo hizo con un portafolio que tiene que ha mitigado más el cambio climático yo básicamente le voy a pagar más a esa AFP ¿por qué? porque yo tengo además de mi objetivo financiero puramente tengo este objetivo perfecto Daniel mil gracias me parece esto súper interesante creo que aprendí un montón yo tengo una otra pregunta el o sea creo que es la pregunta obvia ¿qué está haciendo Colombia para esto? o sea estas ideas que tú estás proponiendo se están discutiendo de alguna manera en la superintendencia y pues evidentemente no sólo con los reguladores sino te dicen las AFPs de este tipo de pues de incentivos en últimas que les cambiaría un poco el negocio ¿estás hablando desde el punto de vista de lo del cambio climático o de lo otro de riesgo de tasa de interés? diría que ambos de cierta manera pues digamos que te puedo responder más sobre el tema de riesgo de tasa de interés digamos que yo yo esta presentación muy parecida digamos sin la parte climática la hicimos en un taller que organizó la superintendencia financiera precisamente a todos los asset managers digamos a todos los que manejan riesgo y portafolios en las AFPs y la hice también hace poco en el Global Pensions Program que fue un evento del Office of Economics y del BIP a nivel latinoamericano pues estaba pues organizado aquí digamos a nivel latinoamericano pues a la ruta virtual y digamos que o sea desafortunadamente estamos como como que sí entendemos pero no estamos ahí we do understand but we are not así claro tiene todo el sentido pero digamos no están acostumbrados a pensar en estos términos y es como un poquito una pequeña revolución en todo el tema de cómo se manejan los fondos de pensiones pero que al final es bastante crítica porque es como la base del sistema o sea el objetivo está mal diseñado está mal puesto está mal diseñado entonces pues es un poquito grave pero yo creo que la gente está entendiendo cada vez más y yo creo que en ese sentido va a haber una evolución claramente en la superintendencia por ejemplo Felipe Jiménez claramente entiendo esto clarísimo y de hecho por eso digamos he venido trabajando bastante con él en ese sentido pero es todo un proceso porque digamos la industria pues nunca he escuchado este tipo de cosas que no son mías sino nunca la había Robert Merton la había o sea mucha gente por todo el mundo pero no es una cosa que sea digamos lo más común hoy en día en Holanda estamos bastante avanzados en ese sentido pero pero digamos Holanda tiene es un país que tiene como el 50% de los activos pensionales de Europa es un gigante en pensiones a pesar de que digamos país pequeño entonces no es sorprendente que estén tan avanzados en ese sentido pero sí nos falta bastante recorrido es decir necesitamos cambiar toda la regulación como te mostré en la primera slide no hay nada de los objetivos de los afiliados en la regulación hoy en día en términos del tema de cambio climático la verdad no sabría decirte tal vez se cae de hecho yo he hablado mucho más con ellos y yo creo que tal vez pueda tener de hecho más información al respecto yo sé que pues la superintendencia también financiera se está moviendo mucho en este sentido pero pero sí digamos que lo del fiduciary duty esto de cambiar el fiduciary duty integrar el riesgo climático aparte de el riesgo financiero el cambio climático no lo he escuchado y pues estaré empujándole esa idea a la gente de la superintendencia y a todos los que puedan bueno Daniel no pues muchísimas gracias desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo a ti muy agradecido por el pues por tu presentación por el trabajo que estás haciendo que en últimas creo que lo único que hace es contribuir para tener unos argumentos y una visión mucho más robusta de cómo hacer que este cambio ocurra ocurra lo posible rápido les invito a todos para que entonces nos unamos a la sesión máster de esta sesión de Secadi nuevamente Daniel mil gracias y a todos los que nos acompañaron también muchísimas gracias ya nos vemos allá muchas gracias vamos a ver y a la gente a la visita a la visita y a la visita